Muy buenas a todos, soy X89, estamos aquí de nuevo en Watch Dogs, un nuevo episodio más, a ver, ¿qué pasa hoy? Metedura de patas la misión, vamos al lío. Vale, estoy en la Torre Willis, ¿qué tienes sobre Elena? Estoy mirando sus actualizaciones de estado, le gusta hacerse fotos, aquí sale poniendo cara de pato, cara de gorrión, también le encantan los gatos. ¿Por qué buscas a esta chica? No lo hago, tengo que encontrar a su tío y Elena me llevará hasta él. Vale, aquí hay algo, ha publicado una foto esta mañana, su look del día, pelo oscuro y gafas, y va enseñando una mochila verde. Gracias redes sociales, es un comienzo. Escarbaré más. Mochila verde. Mochila verde. Oh, pobrecilla. ¿Qué es eso? Tengo su historial médico, tuvo un aborto el año pasado, eso explicaría lo del terapeuta al que está visitando. ¿Por qué os meamos tanto? No necesito un historial, solo una ubicación. Vale Elena, ahí estás. Un bonito sombrero. Hola. Señora Tutsi, soy el doctor Haiyan del Hospital General de Chicago. Hemos recibido el análisis de sangre de su tío Angelo, pero solo nos dio este número. ¿Sabe dónde podemos localizarlo? Es urgente. No, lo siento, hace años que no sé nada de mi tío. Oh, gracias señora. Espera. No, no quiero drogas y tampoco las vendo, ¡por Dios! ¿Sí? Hola tío Angie. Elena, ¿otra vez necesitas entradas? No, escucha, he recibido una llamada extraña, creo que la poli te busca. ¿Qué? Joder, al llamarme les has permitido rastrearme. ¡Cuelga ahora mismo! Te tengo. Estupendo. ¿Dónde estás, Angelo Tucci? Ahí estás. Angelo Tucci. Este tío se encarga del traslado de mi testigo. Alguien le ha ofrecido dinero por el nombre del justiciero. ¿Quieren saber quién soy? Suerte con eso. Me estoy poniendo algo nervioso, Pierce. ¿Lo has encontrado? Estoy rastreando su GPS. Lo cortaré antes de que llegue a la cárcel. Bien. ¿Puedes darme algo? ¿Un coche como sea? Está lejísimo, vaya, está a un kilómetro y pico. Vámonos. Estamos llegando. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Se no me la ha pegado. ¡Dale! ¡Dale! ¡Mierda! ¿Tienes un seguro? ¡Sácalo, descalzada! ¡Venga! Sé que te has hecho unos cuantos enemigos. Más bien bastantes enemigos. Prepárate... ¡Necesito ayuda! ¡Genial! ¡Voy! ¡Ya estamos! ¿Peníais ayuda? ¡Rachácalo! ¡Hazlo! ¡No! ¡Mole! ¡Mole! ¡Está chocando solo! Vale, vale, vale. Estamos en peligro aquí. Vale, vale. Vale, vale. ¡Vámonos! ¿Dónde está el polvo? ¿Dónde está el polvo? ¿Dónde está el polvo? ¿Dónde está el polvo? ¡Seguí buscando! ¡Joder! ¡Casi! ¡Joder! ¡Por allí! ¡Destrózalo! ¡Estamos jodidos! ¿Dónde se encuentro a volar? ¡Dónde está el polvo! ¡Dónde está el polvo! ¡Dios! ¡Mierda! ¡Necesito transporte! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Para la parma! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Estoy conchardiendo, ¿sabes? ¡Uuuh! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Qué metedura de pata, eh! Ángelo Tucci Este tío se encarga del traslado De mi testigo Alguien le ha ofrecido dinero Por el nombre del justiciero Quieren saber quién soy Suerte con eso Vale, vamos a este coche Mejor este coche creo yo Me estoy poniendo algo nervioso ¿Lo has encontrado? Estoy rastreando su GPS Lo cortaré antes de que llegue a la cárcel Bien Está a casi un kilómetro y medio O sea que está lejos Lo GPS me decía que fuera por allí Pero yo creo que por aquí también se va Sí, por aquí también se va O sea que GPS no se actualiza Eso es un error Bueno Vale, la misma persecución Vámonos Tienes un segundo Dale al cabrón Parece que te has hecho unos cuantos enemigos Más bien bastantes enemigos Prepárate Necesito ayuda ¡Ya! ¡Voy! ¡Vamos a vestir! ¡Bien pegado! Perfecto Hay que huir O matarlos Corre Corre Estoy consiguiéndole Vuelven a estar ahí Venga si se caen en el puente Sí, se caen en el puente Otra vez en la vuelta Putada, lo teníamos En camino Es por ahí, ¿no? Vámonos Corre, corre Escuchad Reagruparos Tenemos que aclarar esto Vale, estupendo Traslado cancelado Ahora Tengo que hallar una entrada a esa cárcel Debo hablar cara a cara Con mi testigo Metedura de patas Misión cumplida Madre mía Me ha costado trabajo, ¿eh? Veo cómo ha terminado el coche Madre mía Buenas chavales Espero que os haya gustado el video de hoy Que le hagan si me gusta Espero vuestros comentarios Y nos vemos en el siguiente episodio De Watch Dogs Hasta la próxima chavales Gracias por ver el video ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.